El sureste es mi tierra Maya de corazón En el rally te espera Alegría y honor De un niño la ternura Nos impulsa a correr Nuestro sol, nuestra luna No verán crecer El tiempo es una esfera Cada carro una flor Eso es el rally maya Un museo en motor Es maravillosa la convivencia Los paisajes Y después de todos los contratiempos Que tuvimos Al final del día De verdad era maravillosa La convivencia con todo el equipo De la luna y maña Quintanao de Yucatan Y de Campeche Merci a Orale y Maia Merci a los organisateurs Merci a celui Qui a trouvé l'idée La pasión Que se llama Don Benjamín de la Peña Voilà Merci beaucoup Tele Mexicaine Y a très bientôt Au revoir Au revoir No verán crecer El tiempo es una esfera Cada carro una flor No verán crecer El tiempo es una esfera Que se llama Que se llama La pasión O revoir No verán crecer El tiempo es una esfera Y de la gente Que se llama Gracias.